de Ferrari, pero bueno, ahora vamos a salir de la pista, ahora vamos a salir de la pista para encontrarnos en las rutas, vamos a salir de la pista para encontrarnos en la ruta y reencontrarnos con Martín y Steffi, que bueno, tienen un sueño por delante, están ahí. Hola, 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 buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan los chicos de Llegaremos a Tiempo? ¿Cómo estás Claudio? ¿Se escucha bien? Porque no hemos usado de nosotros esto. Esto, bueno, perfecto, es un lindo recuerdo ya para tener, ustedes que van acumulando recuerdos por donde pasan, así que bueno, sí, se escucha bien, se escucha perfecto, se ve el mate, yo los veo tomando mate, ahí compartiendo siempre con esa armonía, siempre con esa armonía que yo conozco. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, yo los conocí a ellos en Colonia Suiza, los vi, los conocí ahí, me llamó la atención el orden que tenían en su unidad, sí, 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 me acerqué porque vi que tenían un paquetito de cartas, se ve que con eso pasan el tiempo, se divierten y bueno, me llamó la atención y empecé, ahí está, justamente, ya los kilómetros que tienen. No estaba preparado ni nada. Bueno, yo en el momento que los encontré ya habían empezado su sueño, estaban situados en Bariloche, luego, bueno, también los sorprendió la pandemia, a todos, no solamente a ellos, y bueno, ellos continuaron con su sueño, pero bueno, ahora le vamos a dar el pase a ellos para que nos cuenten cómo comenzó todo esto y cuándo. No sé quién de los dos, si Martín o Stefi quiere agarrar la posta, a ver. Nosotros salimos de viaje en octubre del 2019, de Río Grande, Tierra del Fuego, es de donde somos, y bueno, como vos decís, nos cruzamos en Colonia Suiza, en Bariloche, y después al tiempito fue que nosotros llegamos a San Martín de los Andes, y ahí nos agarró la pandemia, digamos, ahí nos quedamos el tiempo que no se podía circular por las rutas, y nos quedamos diez meses, será, por ahí, vendiendo comida, o sea, buscamos otras alternativas, porque nosotros vivimos de nuestras artesanías, y como no se podía, bueno, buscamos otras formas de generar ingresos. Y después, cuando se habilitó todo, continuamos recorriendo Argentina, sur de Chile, y después Bolivia, Perú, y ahora acá Ecuador. Ahora estamos en Ecuador, ¿están en Ecuador? Sí, perdón, que justo antes de la pandemia fue que recorrimos un poco de Chile, entonces cuando volvimos a ingresar a Argentina fue que nos agarró la pandemia, y después, bueno, tuvimos que esperar que se abrían las fronteras, digamos, para poder seguir recorriendo los países limítrofes, y bueno, y ahora ya pudimos hacer Perú y Ecuador igual. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, claro. Estábamos justo cuando nosotros ya teníamos las primeras informaciones que venían del exterior, y bueno, nos encontramos con una situación media rara en el aeropuerto cuando volvimos, y yo estaba paseando con mi familia, estábamos disfrutando unas vacaciones cuando los conocimos, y bueno, ahí intercambiamos, nos llamó la atención, estuvimos charlando, sus artesanías, ¿siguen haciendo las mismas o fueron cambiando? No, fuimos cambiando, fuimos mutando el paño, así como, como que por momentos hacemos atrapasueños, antes en Bariloche solo teníamos encuadernación, me acuerdo, un par de llaveros, y no sé, algunas cositas así, claro, ahora tenemos pulseras, piedras, engarzamos cuarzos naturales, así, y bueno, eso es lo que más hacemos ahora, ¿no? Sí, 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 como que sumamos otras pulseras igual, pero todo un poco más con piedras, y bueno, y un poco de macramé igual, pero sí, la verdad que al principio vendíamos encuadernación, y después fue mutando un montón, y hasta que hoy en día es más que nada piedras naturales y macramé. Voy a ir ya en el comienzo de la historia de ustedes dos, ¿cómo se conocen, o cuánto hace que se conocen, y a partir de, o sea, cuánto tiempo transcurrió para iniciar este camino por América? Juntos estamos hace seis años, más o menos, y el proyecto del viaje arrancó en el 2017, a principios del 2017 nos conocemos con Estefi, más o menos en enero, y fue bastante rápido la decisión de viajar en sí, se ve que los dos teníamos como el mismo plan, el mismo proyecto, y cuando nos juntamos, a los seis meses compramos la combi, entonces como que se fue dando todo bastante rápido, bastante natural, digamos, y eso lo hizo bastante sencillo igual, a los seis meses compramos la combi, y nos propusimos que en los próximos dos años la armábamos, y salíamos. Bueno, y en los planes también estaba ahorrar, para no salir tan así, a la nada misma, pero bueno, el plan era ese, armar la combi por dentro, como estilo motorhome, y ahorrar. Así que, así surgió, se fue dando, que también empezamos como a recibir gente que viajaba en casa, a meternos un poco en el mundo de los viajeros, y eso también nos ha impulsado un montón a nosotros a armarla, a también a saber que no estábamos solos, viste, haciendo esto, uno cuando no está en el mundo así de los viajeros dice, ¿qué estoy haciendo? pero la verdad que hay muchísima gente viajando, que te da una mano, y entonces... Y que también, por ejemplo, la rutina misma del día a día en la ciudad te lleva a ir postergándolo, digamos, ¿no? Como, bueno, ¿cuándo ponemos el piso, por ejemplo, en el armado, no? Bueno, lo hacemos el fin de semana, y después del fin de semana surgieron otros planes, y así, y lo íbamos postergando. Entonces, esto de recibir viajeros, como que en donde vivíamos, nos inyectaban esas ganas de, bueno, dale, a meterle de nuevo a esto que queríamos hacer, ¿no? Así que, bueno, un poco eso, o sea, de que nos conocimos en el 2017, compramos la combi en junio, julio, y en octubre del 2019, o sea, dos años más adelante, salimos directamente, ya teníamos la combi, sí, armada, para habitarla, seguro, pero bueno, siempre con alguna cosita que queríamos hacerle de más, un techo, un toldo, cosas así, pero bueno, cosas que hasta el día de hoy hay cosas que no las tenemos, y no fueron necesarias, así que bueno. Cositas que le fuimos agregando, agregando en el camino, así que bueno, ahí salimos en el 2019, y bueno, a los seis meses tuvimos también lo de la pandemia, que tuvimos que parar, pero así surgió un poco todo lo del viaje, digamos. Sí, 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 la verdad que, bueno, la pandemia abrió mucho el panorama, ¿no? Y el boom de los viajeros, porque todos seguíamos cómo se iban trasladando y cómo resolvían. Yo le quiero preguntar a Stefi, ¿es tan cierto como se ve que es todo maravilloso, o hay momentos donde uno bajonea, donde a veces está en un limbo medio extraño y se quiere pegar la vuelta, o siempre es para adelante, siempre es para adelante como se muestra? Pegar la vuelta, no. O sea, sí volvimos a Río Grande, porque sí se extraña mucho, y tuvimos la posibilidad de volver en este verano, sin la combi. Claro, el año anterior, digamos. Claro, sí, el año anterior. Porque, bueno, yo tengo toda mi familia ya, Martín tiene parte de sus hermanos ahora ya, pero sí es extraña, y uno vuelve porque se extraña y porque querer el abrazo con la familia, cosas así, pero uno ya tiene su vida sobre rueda, digamos, como que te gusta estar en movimiento, es más, te quedas en un lugar y ya la semana, semana y media, como que ya te van dando ganas de querer moverte a otro, digamos. Y esto de que todo es como Instagram lo pinta, o sea, nosotros igual somos los que lo subimos, ¿no? No es así, tampoco. Sí, obvio, lugares maravillosos uno conoce y la gente, pero sí tenés momentos así como que decís, bueno, momentos malos hay como en la vida normal, tenés momentos, días grises y días lindos, digamos. Sí, sí. Pero no es una cuestión de decir, uy, no, me quiero volver y renuncio a esto, digamos. Hasta el día de hoy es algo que elegimos seguir haciéndolo, digamos. Sí, ni hablar, para sumar algo más, como que decimos siempre como que vivir viajando es lo mismo, digamos, como vivir en una casa fija, pero nada más que en movimiento, pero sentimos también como que los problemas uno se los toma diferentes, como que sentimos y sabemos que lo más importante es la salud, porque bueno, es lo más importante para nosotros. Entonces cuando pasa algo como externo, de mecánica o de que capaz que las ventas no van bien o cosas así, sabemos que siempre va a haber una solución y que cuando hay una solución, eso sí, como que es increíble en el viaje que te terminás formando una amistad o terminás conociendo gente muy buena onda, entonces como que el problema, entre comillas, que surgió al principio pasa directamente a segundo plano y quizás se te rompió el gran meta y lo solucionaste. Y terminaste comiendo, cenando con la familia o con el mecánico o con el que fuera, que te ayudó, digamos, y al final lo que te había pasado te lo olvidaste. Sí, te lo olvidaste, sí. A ver, por suerte igual nosotros siempre recargamos que no tuvimos también hechos de inseguridad, eso la verdad que siempre recargamos, porque más que nada, porque no sabemos tampoco sinceramente cómo lo vamos a tomar, porque conocemos a chicos que no sé, que le han roto una ventana o que le han robado sus documentos o cosas así, entonces es como un golpe bastante fuerte ese. Hemos estado a la par con chicos que le han pasado, entonces sabemos como que es así, pero bueno, nada, los problemas que hemos tenido los hemos podido solucionar y la verdad que sí, pasan un segundo plano y queda una amistad con esa gente que nos ha ayudado o que nos hemos encontrado en el camino, más que nada. Claro, sí, sí. Cuando todos van, porque seguramente en la ruta van subiendo y van bajando desde el norte y estamos yendo desde el sur con ustedes, ¿cómo hacen en el día a día? Voy a caer una pregunta que generalmente nos hacemos nosotros los que estamos fijos y no nos movemos. ¿Cómo se organizan las tareas? Porque yo cuando estuve ahí, cuando los conocí en Colonia Suiza, estaba todo impecable, estaba todo impecable la camioneta, estaba flamante, estaba bien cuidadita, está, hay que ver cómo está ahora, ¿no? Pero seguramente los cuidados tuvieron, ¿no? Está con unas puntitas de óxido afuera ahora por el agua de mar, la sal. O sea, como que tratamos los dos, justo coincide eso también de los dos, no es que uno está como entre comillas limpiando lo del otro o cosas así o renegando, la verdad que en eso como que coincidimos, entonces, y también no podemos hacer tanto quilombo porque la combi es chica, entonces como que cada cosa que se va usando se va guardando, lo que se va, cuando cocinamos después lavamos y guardamos, cosas como que ahora lo sentimos básico, quizá en una casa como que uno la va, y deja secando ahí, bueno, y no molesta, acá así uno deja un poco la... Las cosas en donde no van, mirá vos, y ya empieza como a molestar, ¿viste? Por eso también como que tratamos de tener este espacio siempre libre, arriba de la mesada no hay muchas cosas, y bueno, nada, como que... Y como en tareas, si te referías a tareas, es como que... No hay roles, digamos, depende de la comida, es quien coge. Si hay pizzas, cocina Martín. Si hay guisos, cocino yo, porque obviamente no nos llevamos un levarro más arriba de la combi, entonces tratamos de no acumular mucho para que también al momento de tender, porque no podemos estar colgando un tendal en cualquier lado, digamos, entonces también tratamos de no acumular mucho para no hacer tanto espamento, si se quiere. Sí. Entonces, nada, pero se lleva bien. Seguramente, seguramente. Se los ve con una filosofía y con una tranquilidad, la misma que me encontré yo cuando los conocí, ahí en Bariloche. ¿Van contando...? Hay unos colegas suyos que cuentan las tortillas que van cocinando y tienen un número. ¿Ustedes llevan alguna cuenta de algo? No específicamente de lo que tiene que ver con la comida, ¿no? Pero ¿hay algo que van contabilizando o van y van? No, no contabilizamos más o menos como el kilometraje, ¿no? Pero por una cuestión de que la aguja de la combi, ¿no? Claro. Como no, del combustible, digamos, no va de 10. Entonces, para tener un conteo e ir calculando, bueno, tenemos que ir a cargar nafta ahora, por ejemplo. Sí, sí nos pasa que nos preguntan a veces eso. Y siempre decimos, Hugo, vamos a sacar un cálculo para decirle a la gente, porque hay muchas veces que te dicen, ¿y cuántos kilómetros hiciste? O ¿cuántas tal cosas? Y como que, sí, en la mayoría de las cosas es como vamos y vamos, digamos. Y creo que casi todas. Pero sí hay veces que la gente te dice, ¿y cuántos kilómetros ya le hiciste a la combi? Y como que uno no sabe responder muy bien porque nunca pusimos ni en cero el kilometraje, ni nunca lo anotamos. Y bueno, nada. Quizá en algún momento saquemos la cuenta de cuánto hicimos. O de... Más o menos, creo. Sí, no, más o menos. No, pero nada, no sé. Pero no, no tenemos mucho contabilizado. No, no llevamos esa cuenta. Algunos viajeros sabemos que sí, pero nosotros... El proyecto, ¿a dónde llega? ¿Hay alguna meta específica? ¿O una primera etapa? Podríamos dividirlo en etapas. Ahora, en este momento. No, cuando salimos era recorrer Latinoamérica y bueno, llegar a hacer Centroamérica y llegar a México. Sí. Hoy lo vemos como de otra manera, ¿no? Como... Sí, está... O sea, fueron cambiando algunos costos que tenemos, básicamente. Una parte económica que es de Colombia a Panamá. Sí. La combi sube a un container y nosotros iríamos en velero o en avión. Es un tema entre como que los que están viajando y hacen el cruce, porque hoy está básicamente el doble que estaba antes de la pandemia. Entonces, como que es una planta que hoy en día no contamos, que por más que los países nos permitan recorrerlo bastante... Un poco Perú nos costó un poco el tema de las ventas, pero en casi todos... O sea, en los otros pudimos ir como recorriéndolo y viviéndolo como lo hacemos, digamos, tratando de conocer lo que más se pueda y todo. Pero no son países que uno pueda llegar como a ahorrar para juntar para ese cruce. O por lo menos en nuestro caso, ¿no? Entonces, hoy en día, nuestra idea es recorrer Colombia. O sea, lo que nos queda de Ecuador, Colombia, tranquilos, como venimos haciendo. Tenemos pensado también ver si podemos llegar a entrar a Venezuela y recorrerla un poco. Y bueno, ahí ver qué se presenta. Si existe la posibilidad o vemos una puerta para cruzar a Panamá, lo haríamos. Pero si no, otra de las ideas es volver y poder cruzar a Brasil, a Paraguay y Uruguay, que en su momento estaban cerradas las fronteras. Entonces, no pudimos hacerlo. Y bueno, ver si se presenta de otra forma el viaje a Centroamérica. Como que sabemos que existen mil formas de viajar y entonces como que no nos cerramos. Entonces, esto del costo del container es como te hace pensarlo, ¿no? Y entonces decimos, bueno, quizás Centroamérica lo conocemos de otra forma. De mochila. De mochila. De otra forma. ¿Cuánto sale un cruce? ¿Cómo? ¿Cuánto sale un cruce en container para el vehículo? Para la combi está a 2.100 dólares. Ajá, ok. Es bastante, ¿no? Sí, sí. Es peón fuerte. Y aparte, nosotros deberíamos ir en avión o en velero, digamos. Sí. Son los números que nos dijeron unos viajeros que ahora cruzaron, digamos. Sí, cruzaron, sí, al principio de año. Ajá. Entonces, bueno, nada. Es un número que está muy alejado de lo que hacemos, ¿no? Claro. Como que nosotros las artesanías, sí vivimos de las artesanías. Netamente. Netamente. Pero nos alcanza para recorrer el país, visitarlo, cargar nafta, vivir, digamos. Nos alcanza para eso, pero no para un gasto que hay que afrontar como tan grande, ¿no? Entonces, bueno, nada. Por el momento seguiremos acá recorriendo Ecuador y después Colombia. Y, bueno, veremos si será Venezuela o no. Y, bueno, veremos cómo sigue. Un paneo así medio rápido de cómo está Ecuador hoy, ¿cómo se les presentó? ¿Cuánto hace que están ahí? Ya más de tres meses porque pedimos extensión por 90 días más. No sabemos si nos vamos a quedar los 90 completos por esta cuestión de que no sabemos qué va a pasar con el cruce. Entonces, nos queremos guardar unos días porque si hay un regreso a Argentina, tendríamos que volver a pasar por acá a Ecuador. Entonces, necesitamos esos días. Sí. A nosotros en Ecuador lo que nos pasó fue que nos sentimos muy cómodos y el país como que nos encantó. Por lo menos la parte que recorrimos. Y la gente como que es un poquito más, ¿cómo sería? Abierta. Sería como más dada que lo que fue en Bolivia y en Perú. Entonces, por eso también la comodidad de nosotros, ¿no? Los paisajes son sumamente lindos. Entonces, como que uno se va acomodando. El país es chico en kilometrajes, pero es como que tiene muchísimas cosas por ver. Entonces, bueno, nada, por eso es... Y bueno, también lo que tiene es que es un país dolarizado. Entonces, por el tema del cruce o por ir a Colombia o lo que sea, es un país que es bueno como para tener algunas ventas y poder hacer un pequeño ahorro si se puede, como para pasar a Colombia medianamente más tranquilo en el sentido de ventas. También por experiencia de otros viajeros, de amigos, que estamos hablando siempre en contacto y uno lo va aconsejando, ¿no? Uno que está en Colombia dice, chicos, si pueden vendan un poco ahí porque, bueno, está un poco más económico en Colombia. Y lógico que les conviene vender en Ecuador. Y bueno, algunas cosas que vamos también hablando con gente que está un poquito más adelantada en kilómetros. Entonces, decidimos extender para eso, para seguir trabajando. Y porque la verdad que es un país muy lindo. Muy hermoso, sí. Sí, sí, estamos bastante entusiasmados también con Colombia porque también nos dicen que la gente es súper buena onda, muy amable. Porque también tiene paisajes hermosos, entonces como que también uno está como queriendo avanzar, ¿no? Pero con calma, digamos. Nos pasó un poco después de la pandemia que uno siempre dice, ¿no? ¿Cuál es el proyecto hasta México? Pero siempre, o sea, como que no tenemos una ruta definida, ¿no? Como no tenemos un tiempo de regreso a Argentina, como que vamos muy, muy tranquilos. Y ahora, lo que iba a decir era como que disfrutamos mucho el viaje en sí, digamos, ¿no? Como a dónde estamos. Cuando entramos a Ecuador y estábamos a la mitad del mundo, así, y abríamos el mapa, la verdad que no lo podíamos creer porque miramos que, o sea, la isla de nosotros de Tierra del Fuego, estábamos en Ecuador, nos parecía súper loco. Entonces, sí lo decimos que nuestro proyecto es ir a México, pero nosotros por dentro siempre disfrutando, digamos, de las rutas que hacemos, de los lugares que conocemos. Y bueno, si no se da lo del cruce, nada, siempre disfrutando de lo que uno ya conoció, va a seguir conociendo, digamos. Claro, sí, la experiencia que se ganó es algo con mucho valor que es imposible calcular y lo único es vivirlo, nada más, es lo que da, ¿no? La vivencia. Bueno, llegaremos a tiempo. La última preguntita, así no les robo más. Primero, ya empezar a agradecerles por todo el trabajo que tuvieron para tener señal, se salió de 10, se escuchó bien, los veo bien también, después lo van a poder, cuando lo compartamos en YouTube, lo van a poder ver todo. Quiero hacerles la última, ¿por qué llegaremos a tiempo? A mí me lleva a una canción. ¿Sí? ¿Querés responderla vos? Sí, bueno, es que en realidad es una canción, estábamos entre dos nombres, uno fue ese y otro fue un tema de Charlie que se llama La Máquina de Ser Feliz. Se surgió este porque no sé, me gustaba el nombre, yo le digo a Steffi, Steffi. A mí me parecía muy largo, pero después como que la encontramos, nada, nos terminó gustando, porque también como que le dimos una vuelta como diciendo, bueno, a donde llegamos, cuando llegamos es a tiempo, digamos, el lugar que conocemos es en el tiempo que tiene que ser, digamos. Claro, el universo. Surgió por el tema, el tema también es muy lindo, pero como que le dimos esa vuelta, igual de decirlo así, ¿no? Al lugar que lleguemos y cuando lleguemos vamos a llegar a tiempo. Está bien. Igual también nos gusta, nos gusta, esto de mi parte, nos gusta cuando estamos manejando, que cuando se forma una fila atrás, porque vamos muy lento, y que lean la frase, entonces como llegaremos a tiempo los dos atrás, nosotros pues... Llegamos todos a su ritmo. Para que no me pasen. Claro, para que también el otro día, bueno, voy con calma. O por lo menos que miren la foto del Instagram. Bueno, bueno, así nosotros lo inmortalizamos en una foto, las tengo guardadas con un gran recuerdo por su amabilidad. La verdad que, bueno, quiero desearles que se cumplan sus sueños, un buen viaje y que lleguen a tiempo también. Y, bueno, agradecerles por todo el trabajo que sé que les tomó y su tiempo para brindar y compartir con nosotros. Dejé una foto también de recuerdo compartiendo el mate con ustedes. Ahí vi su mate, así que están en las historias el momento donde compartimos un mate con ustedes. De una. Muchas gracias. Así que, bueno, encantados de conocerlos, Martín y Stefi, muchas gracias. Ojalá podamos contactarnos de nuevo en algún momento en otro país o volver a reencontrarnos personalmente. Desde ya agradecerles. Está buenísimo. Millones de gracias para vos y, bueno. Sí, ojalá nos volvamos a encontrar en algún momento. Ojalá. Ojalá cuando volvemos a Argentina estamos ahí con vos. Bueno, bueno, sí, cuando quieran, me contactan y nos reunimos. Bueno, un agradecimiento, muchas gracias a todos. Y, bueno, vamos a despedirnos con un tema, a ver si llegamos a tiempo. Dale. A ver, a ver. Muchísimas gracias. A vos, a vos. A vos. A vos. A vos. A vos. A vos. A vos.